La Alianza Universitaria Nicaragüense exige al Ministerio de Salud dotar con todos los insumos de protección a estudiantes de medicina que realizan sus prácticas en centros hospitalarios durante esta crisis sanitaria. Como organización juvenil estudiantil, aún que somos parte y como parte de las diferentes organizaciones que estamos dentro de la Alianza Cívica, hemos hecho un llamado persistente a tomar todas las medidas de prevención del COVID-19. Y en esta línea, para nosotros es fundamental que se le brinde protección a los estudiantes de medicina que están como internos en los diferentes hospitales del país. Sabemos que ha habido una política deliberada del gobierno inicialmente de no brindar protección para no crear alarma, para no crear histeria, según esa narrativa. Pero nosotros hemos insistido en que se le debe garantizar, y si no se lo garantiza el gobierno, a través de los insumos que le da a los hospitales, que también son escasos, creemos que también es responsabilidad de las diferentes facultades de medicina garantizar que sus estudiantes corran los menos riesgos posibles. Jerez agrega que debe evitarse más contagios de galenos para no afectar el sistema de salud. Sería lamentable que tengamos menos personal de salud y menos estudiantes de medicina atendiendo pacientes en un momento donde normalmente el sistema de salud tiende a colapsarse. En este sentido, eso aceleraría el colapso del sistema de salud que nosotros vemos que ya está llegando a ese punto. Los hospitales están demasiado llenos, hay demasiada incertidumbre, hay demasiado temor, hay mucho riesgo de contagio, y según se ha confirmado ahora a través de cifras oficiales que no son totalmente ciertas o no tenemos total certeza, hay muchos más casos positivos de COVID-19. Entonces, nosotros creemos que es indispensable garantizar la salud de los médicos y de los internos para que estos puedan seguir brindando atención necesaria a los pacientes sospechosos de COVID-19. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.